¿Pueden ir un día para acá? 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 ¡Gracias! 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 ¡Dude! 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 ¡Gracias! ¡jonita y darada! ¡Dude! Sí Last year Coen su Pará Coen tía Pará 7-8 Coen su Pará 9-8 Coen su Pará 10-8 Coen su Pará 14-10 Coen su Pará Coen su Pará 15-10 Coen su Pará 15-12 Coen su Pará 15-12 Coen su Pará 15-12 Coen su Pará 18-13 19-13 21-16 21-16 17-21 18-21 18-21 22-18 23-19 23-19 23-19 24-19 20 23-19 23-19 24-19 24-19 24-19 24-19 25-19 25-19 25-19 25-19 26-19 29-20 27-19 21-19 Gracias por ver el video.